Sí, hay que 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 quede bien claro, Roxy, esta vacuna que se va a poner de refuerzo, se ocupa como un inmunopotenciador. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de las marcas que hemos recibido en su totalidad, o sea, ya con el esquema completo, o en caso de CanSino, con una sola dosis, se puede aplicar y es manejada como un inmunopotenciador. Esto es lo que la la guía de práctica nos nos lleva, y por eso no hay ningún inconveniente en usar la vacuna AstraZeneca como inmunopotenciador. Es cuanto, Roxy.